¿Qué pasa, máquina? Soy Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Nuevo vídeo, esta vez de un día más. Minecraftcito. Y cómo no, estamos en este mundo tan hermoso, el cual tengo cosas nuevas que enseñar. ¿Por qué hay unos señores aquí? Caballeros, ¿queréis iros a la verga? Permiso, eso, golpeados entre vosotros, eso, eso es. Pero ¿y esta gente? ¡Ostras, si los mato me da la maldición esta, no, del pueblo! ¡Ostras, espero que no! No. Sí, efectivamente, tengo la maldición. Y, bueno, ¡empezamos! ¿Cómo no? Con acción, con emoción. Tengo una bandera que me da ultravisión. Bueno, tengo la maldición esta durante una hora y media. Perfectísimo. Y, antes que nada, quería pediros perdón por tanto tiempo desaparecido realizando cositas fuera de cámara. He estado más concentrado en otras cosas. Perdón, concentrado en otras cosas y me he ido un poquito... ¡Uy, el temporizador! Perdón. Nada, un segundo así, pim, pam, pum, pum. Me podéis ver el estándar. Hacemos así. Vale, ahora, un poquito temporizador para saber cuánto tiempo llevo grabando. Si no, me paso aquí dos horas. Y, bueno, he estado un poquito de vacaciones haciendo otras cositas. Pero, he estado trabajando. Bueno, esto de aquí... Si os metierais en un canal que yo tengo, en otra plataforma morada, que sabéis donde hace directos, si no os dejo el enlace en la descripción, ahí sabréis el porqué de esto, básicamente. O de mis shorts, que tengo subido también a mi canal. Después de un poquito de spam, podemos ver la megaconstrucción de mi casa. Porque he dicho que quería hacer una casa diferente. He aplanado... Bueno, he construido realmente todo esto. Aquí va a ser mi casa. De hecho, va a ocupar gran parte de esto. Incluso existe la posibilidad de que lo siga agrandando. Pero, bueno, por ahora, se queda así. Bueno, básicamente aquí voy a construir mi casa. ¿De qué es la temática? Ah, eso lo haré yo fuera de cámaras o en directo. A medida que vaya avanzando... Mira mi pollito, que está bien. Te pongo esto para que no te sientas solo. A medida que vaya avanzando el tiempo, yo lo voy haciendo de manera bastante tranquila. Relajada. Vamos a guardar la experiencia. No, mentira, porque tenemos que viajar. Y cositas nuevas. Pues, bueno, tengo un poquito de nuevas habilidades que he ido recolectando. Como... Bonmirer le he añadido uno más. Heist está al máximo. Tengo otro de Jam Boost, que por ahora no me lo voy a poner. Otro de suerte. También creo que he tenido algo de la velocidad. La tengo casi al máximo. Eh, me suena que la tenía al máximo. Bueno, pues está casi al máximo, básicamente. Un poquito de todo. Así que sin más dilación... Procedemos a irnos a una dungeon que yo había olvidado un poquito. La verdad. La verdad es que se me había ido. Y ahora al llegar sabréis a cuál me refiero. Que de hecho hay dos cerca. Esto me lo llevo. Y es nada más y nada menos que esto. No lo voy a guardar aquí por si muero. Voy a guardar esto. Vale. Que la dungeon de las setas. De los tíos que estaban fortísimos. Fortísimos. Que me reventaban. Pero quiero ver si puedo ser capaz de enfrentarme a ellos. De una... De una... Ojo. Mira, con empuje. Oye, ni tan mal, eh. Para la mochila. Esta cabeza. Bueno, la puedo llevar como recompensa. Estos tíos, si recordabais... Mira, esto hay un que también me viene, vamos. Ni que ni pintado. Hay que evitar morir para que no se me pierda la mochila, como siempre pasa. Hay como un bug que cuando muero... Pierdo la mochila. Escucho a los bichos. ¡Qué susto, macho! Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, va muy bien. Estamos muy diferente a la otra vez. Dios, qué susto que me dio. Mira, esto es para la experiencia. Esto me viene también. Voy a robar. El robadiño me llamaban. Vamos a primero ir a lutear un poquito las casas así de fuera. Esto me lo llevo también. Esto es un caldero con lava. Era un caldero con lava. A rapiñar un poquito las casas. Y yo creo que contra estos tíos yo puedo enfrentarme ya. Contra estas personas. Contra estos bichos. Porque es verdad que me sigue reventando un poco. Si yo también supiera usar el escudo, pues sería increíble. Son un poquito bobos. Pero aguanto, aguanto. Mi armadura por ahora, menos el casco. Que es lo único que no está encantado. Yo creo que aguanto toda la dungeon. Incluso si me da tiempo a hacer las dos, sería espectacular. ¿Ve las rojas? Uh, me gusta. Sería espectacular. Esto no sé qué es. Pero todo esto, mira, me lo voy a llevar. Porque tiene pinta de decoración súper bonita. Esto también, esto también, esto también y esto también. Ala. Yo, por ser robadiño, que no sea. Yo, por choricear, me encanta. Esto aquí es una seta, obviamente. Como en el mundo champiñón, seta esta. Aquí, vale. Esto no me interesa. Esto sí que me interesa. Esto también me interesa. Que es con un hacha, pero yo lo cojo con esto. Esto también me interesa. Esto también. Bueno, bueno, bueno. La rapiñeada que voy a hacer aquí no es ni medio normal. ¿Aquí qué hay? Carne, oro. Es lo único que me interesa realmente. No. Voy un poco sobrado. Esto no sé qué es, pero también. Yo me voy a llevar todas las cabecitas. Así con el permiso de esta gente. Oye, de verdad. Para ahora. Aquí no hay nada, ¿no? Bueno, cabecitas, cabecitas. De hecho, cabecitas. Oye, de verdad que no puedo, ¿eh? A ver, espera. Un segundo. Lo hacemos así. Esto lo hacemos así. Esto lo hacemos así. Aquí tenemos cabecita para mí. Y cabecita para mí. Cabeza jugador. Perfecto. Esto lo pondré en una pared. Como que soy el cazador. Ahora déjame salir. Como veis, tengo el haste que me da como... Joder. Más velocidad a la hora de... Me cago en todo. Que tengo lo del step assist. Ahora. Más velocidad a la hora de picar, pegar, etc. O sea, lo que es el movimiento de picar con la mano. En la trila este ya tengo uno. Vale, vale. No hay muchas cosas interesantes. Hay más cabezas y tal que creo que lo cogeré un poco más fuera de cámara. Estos son... Sí, son... ¿Cómo se llama? Remolachas. Que se pueden hacer cositas. Así que yo creo que vamos un poquito al plato fuerte, ¿no? Al plato principal que viene siendo dentro de aquí. El cual hay gente aquí que yo le voy a quitar el spawn. Vale, perfecto. Porque no sé qué objetos me dan y me interesa saberlo. Ha aparecido encima de una vaca. Vale, perfecto. Uno muerto. El otro viene por aquí. Este viene muy rápido. Pero lo bueno es que como tengo el haste, pues golpeo muy rápido. Así que puedo golpearles de un poquito de lejos. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Siguen apareciendo. ¿Por qué siguen apareciendo? Para que me explique. Me van a terminar reventando. Por favor, deja de aparecer. Son muy duros, ¿eh? Son muy duros de pelar. Porque son increí... Madre mía. Si es que tengo que darle... Necesito una espada con filo. Pero ya, ¿eh? Madre mía, ya, ¿no? Es que más se lo puede ponerle, ¿no? Escuchando. Ah, que se están muriendo porque están ahí debajo. Vale, perfecto. Peligro. Bien, Adri Rubik. ¿Y esto? Pongo carmesí. Como su trono, ¿no? Es como su... Su fortaleza. Aquí, mira, más esmeraldas. Es que tengo una cantidad de esmeraldas. ¡Eh! Ah, vale, que aquí hay otro spawn. Tiene que ser, ¿no? Porque no puede ser que aparezcan así de repente. A ver, caballero. Tengo que darle... Si es que me voy a gastar toda la espada con esta gente. Tengo que darle 40 golpes. Ah, mira, quiero otro spawn. Perfecto. Otro spawn controlado. Hierro siempre viene genial. Lo demás me da un poco igual. Otro hongo. Quiero el hongo, por favor. Ahí está. Uno viene del techo, Dios mío. Caballero. Recarga usted bastante rápido. Permítame decirle, ¿eh? Otro por aquí. Perfecto. Vale, vale. Yo me veo mucho mejor que la otra vez, sinceramente. Porque la última vez de un golpe ya me reventaban. Pero gracias a las habilidades... ¿Por qué siguen bajando todos del cielo? ¿Qué hay ahí? Oye, de verdad. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué siguen bajando todos? Ah, porque hay más planta aquí. Claro, claro, claro. ¿Pero aquí queda algo más? Esa es mi pregunta. No tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, no. Tampoco hay que pelear lo necesario, por decirlo así, ¿no? Soy un poco partidario de pelear lo que... Bueno. Lo que hace falta. Si no tengo que estar pegándome todo el rato, pues tampoco hace falta, ¿no? Vale, esto no aparece aquí. Debería haber como un súper tesoro. La verdad es que gracias a... Dice que si caminas con el fango... Creo que a lo mejor se refiere como al hongo... Nunca estarás sin esporas o acabado de esporas. Vale. Ah, mira, que lo usa como veil. Ah, qué guapo esto, ¿no? Inteligente, qué inteligente. Pues le voy a copiar la idea. Jeje. Me lo quedo. Me lo quedo. Ala. A mí. Vale, ¿qué más? Aquí están los señores. No hay nada como el... Hay que haber algo más, ¿no? No puede quedarse así. Ya está. ¿Eso es todo lo que hay? Puede ser, ¿no? Vale, yo tengo un hacha, ¿no? O sea... ¿Y mi hacha? Ya me la dejé en casa. No me la puedo creer. No pasa nada. Uy, voy. A ver, subimos con agua. ¿Ya está? ¿Esto es todo lo que hay? No hay nada... Increíble. ¿Esto es todo lo que hay? ¿En serio? ¿Hasta aquí? ¿Por qué se está quemando eso? ¿Hasta aquí? ¿Esto es todo? O sea, tanto rollo para... Para esto. Oye, no puede ser, ¿no? Ay, bueno, que me caigo. Ah, es que aparecen de aquí directamente, ¿no? Como que todo es un spawn. ¿En serio? ¿Me lo estás contando? ¿Estás diciendo... ¿Really? ¿Qué hasta qué? Pues nada, ¿entonces? Oye, pues de verdad, yo para una dañon así... Es que ni me molesto. Es que mira lo que te hago. Eso es lo que opino de tu dañon, ¿sabes? Oye, otra cosa no, pero experiencia dan los chicos, ¿eh? ¿Cuántos niveles he conseguido? Ah, es que tenía 5 niveles o así, ¿no? Ah. Ballero. ¿Cuánta experiencia da matarlos? Uy, 3 niveles, 1. ¡Dios mío! Pues esto es una granja de experiencia. Esto sí es una granja de experiencia y lo demás son tonterías, ¿eh? 5 niveles. Ah, si es que me he quedado así, ala. Mira, mira, 7 niveles. Anda, ya sé por qué son tan buenos. Porque estos son granjas de experiencia. No me jodas. Sí, mira, los he matado a los que hay aquí y ya tengo 10 niveles de experiencia. Pero, 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 bueno. Pues nada, pues sabemos que estos tíos... Pues básicamente son una granja de experiencia. Bueno, la verdad es que no me esperaba acabar tan pronto. Oye, ¿yo había looteado esto? Sí, yo viéndolo esto aquí de repente. ¿Esto no lo había visto ya? Vamos a ver si yo looteé. ¡Ojo, ojo! Esto no lo he looteado, ¿eh? Ojo, dungeon tras dungeon. Yo voy de dungeon tras dungeon. Dungeon que veo, dungeon que... Porque está inundado de agua. A ver... ¡Hola! ¿Al lado? Pero, ¿por qué ahí? Porque esto está lleno de agua. ¡Diamante! Pero bueno, por la cara. Es que voy a contar corriente, tú. Bueno, flechas, la verdad, tampoco es que... Esa es la gran cosa. Oye, de verdad que incómodo estar todo el rato con agua, macho. Un segundo. ¿Pero por qué está todo inundado? No entiendo. ¿A mí no comprender? Vale, el oro hago así. Ahora voy a meter cosas aquí. Voy a meter esto. Esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto y esto. Y esto y esto y esto. Y esto y esto. Así, así, así. Yo tampoco me quedé con el inventario muy lleno. A ver. Aquí tampoco hay mucha cosa. Hay oro. ¿Pero esto qué es? Ojo, he cogido toda la basura, tío. Pero eran dos cosas, tampoco. ¿Pero qué trampa mortal es esta? Vale. Abrimos. Subimos, perdón. Ahora sí, abrimos. Ah, cae un botón. Ahí. Ahora. Vale. Un pico de hierro. Ni tan mal. Una enderpearl. Me parece lo mejor que puedo. Dos enderpearls. Me parece increíble. Libros. Libros siempre vienen bien. Comida ya. Sabemos que soy el dios de la comida y no necesito comida. Oye, me gusta esto. Me gusta. Esto me gustó. Me gustó mucho además. Esto lo quito. Hago poco. Hago poco, poco. Hago paqui, tuki, poqui, soqui. Perfecto. Y bueno, la verdad es que no hay más daño. Pero, por suerte, soy una persona. Ay, que me matan. Soy una persona un poquito que ve hacia el futuro, por decirlo así. Y hay otro sitio. A ver si yo puedo. Me dejan un huequito así para yo transportarme. Con permiso, que no me exploten un poquito lo que viene siendo toda la cara. Aquí ponemos Absin. Me encantan estos nombres. ¿Cómo era? Este sitio de aquí. Aquí. Ada. Ahí está. Y por aquí sé que había también otra dungeon. Porque ahí estaba buscando un poco, ¿no? Yo por mi cuenta encontré este poblado que... La verdad es que poco me da. O sea, ni es que lo voy a revisar. O sea, encontré uno que era... Objetos. Allí, allí, allí. Allí vi algo inter... Uy, esto. Ah, esta parte de aquello. Vi algo súper interesante. Pero súper. Súper interesante. Y diréis, Adri, ¿qué es? Bueno, vamos a ello. Un segundo, un segundo. Antes de ir... Uy, hola, zombies. ¿Esto qué es? Bueno, bueno, bueno. Día de Dungeons, ¿eh? El día de las Dungeons es hoy. Esto creo que viene. Esto creo que no hay mucha cosa. Lo he mandado de lentitud. A ver, a ver. A ver, con permiso, hombre. Ahora. Ah, esto era lo que bajaba. Sí, sí, sí. Esto era lo que bajaba y había una super Dungeon debajo. Cada vez era más profundo. Sí, sí. Eso ahora... Ahora mismo como que no me interesa. Bueno, creo que daban diamantes, ¿no? Me lo apunto. Me lo apunto mentalmente. ¿Se me va a olvidar? Sí. La verdad es que soy una persona un poco olvidadiza. ¿Sabéis cuál es mi problema usualmente? Veréis. Lo que pasa es que yo cojo y digo... Bueno, esto me toca acordar. Entonces intento acordarme. Lo que hago tantas notas mentales que no me acuerdo de nada. Porque es que en verdad tampoco tengo muchísima buena memoria. Pero yo digo que sí. No sé por qué. Yo digo, ah, sí, sí. Me acuerdo. Y nada. Y no lo consigo. Y no me acuerdo. En fin. Problemas de míos. Que por cierto, también conseguí una habilidad del totem este que hace que respire mejor bajo el agua. Es decir, puedo ir a hacer cosas bajo el agua. ¿Sabéis? Puedo irme a una dungeon bajo el agua. Que es el próximo objetivo del próximo vídeo. A ver si puedo encontrarlo para no tener que estar buscando en un vídeo. Porque puede ser un poquito... Lo que viene siendo aburrido. Ah, ¿cómo he salido? No tengo ni idea. Perfecto. Vale, objetos. Es que ahí vi algo que dije, lo tengo que dejar para el vídeo. Podría reaccionar y mentir y decir, ¡qué sorpresa! No, no, no. Yo digo la realidad. Bueno, la realidad tampoco. Digo mi verdad. Y yo, pues bueno, lo he visto porque me doy un poco de curiosidad. Y quería ver qué era. Y dije, a ver. Dije, a ver, ¿qué hay ahí? Y... Es eso de ahí arriba. Y hay algo que quiero usarlo. Me pareció curioso. ¿Cómo llegué ahí arriba? Pues bueno, explorando. Y ahora que tengo velocidad, pues... Es que vamos, prefiero ir así que ir en caballo. Porque es que así voy más rápido. La verdad. Y todavía me queda uno más de velocidad, eh. ¿Lo de esto de las habilidades? Mira, 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 mira. Es que es lo mejor que he podido descargar en mi vida. Lo mejor. Vale, aquí había un malo, ¿no? Míralos aquí. Hola, compañeros. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegro, me alegro, hombre. Nada, vengo a saquearos, eh. Pero de chill, de chill. De amigueo, de amigueo, eh. De amigueo, de amigueo. Había otro más por aquí, ¿no? No, vale. Hola. Voy a quitar el marcador. Hola. Si no me equivoco, sí, no había nada. Solo estaba el de arriba. O sea, es un poquito... Un poquito me. Veréis aquí... Bueno, una ballesta, que esto me lo voy a llevar yo por ser. ¡Un cuerno de cabra! Y quería tocarlo. El día... De la cabra llegado. Qué chulo, ¿no? Como que... Como que le doy miedo, a lo mejor, ¿no? Sí. Pero esto, ¿para qué sirve? Sentimiento. 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 Vale. Me gustaría encontrarme con más bandidos de esos. Mira, aquí hay cosas, ¿eh? ¡Hay un barco! Y hay cosas aquí. Vamos para allá. Y ver qué pasa si les toco el cuerno. Sería curioso, ¿eh? Me da curiosidad. Porque... Realmente... Esto contra los enemigos no hace nada, ¿no? No. Yo creo que es contra ellos. A lo mejor los alejo o algo, ¿no? Vale. Tengo que esperar a usarlos. Tengo que esperar a ver qué hace. Me gustaría... Vamos a intentar... ¿Invasión? ¿Cómo? No. Porque esto es un pueblo, ¿no? ¡No! ¡Señor! ¡Escóndase! Pero tengo el cuerno. ¡No acerquéis! Claro, porque tengo los del pueblo. ¿Esto cuenta como pueblo? Caballero, no se mueva. Yo le defiendo. Yo también tengo cuerno, ¿eh? Yo también tengo un cuerno. Señor, me das en casa, hombre. ¿Es usted tonto? No se preocupe que... Yo le defiendo. Esa es la única invasión, ¿no? Menuda basura. La verdad. ¡Venid! ¡Guarros! Venid aquí, si os atravéis. ¡Toma huevos! Bueno, daba su la invasión, ¿no? A ver, a ver. Le toco el cuerno. No les hace absolutamente nada. ¡Sí, sí, sí, sí! No me pegan, ¿eh? No me pegan. ¡No me pegan! ¿Crees que soy de los suyos? Pues toma, toma de los tuyos. Tomas. Toma, tú eres el jefe, ¿no? A la verga. Venga, el siguiente. Venga. A tomar por saco. ¡Hala! Dejáis a mi pana en paz. Azarte restante es uno. ¿Quién queda? ¿Dónde está el azarte restante? Aquí, aquí. No me atacan, no me atacan, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Y ahora qué? Mirad lo que tengo. No vengáis. A ver si no me atacan. A ver si soy yo el loco. A ver si no me atacan. Espérate. ¿Dónde están? Por el otro lado. ¡Qué asquerosos! Vale, vale, vale. Señor, tranquilo. Soy el guerrero definitivo. Hola. ¿Me vais a atacar? No me atacan, ¿eh? Ah, vale, sí me atacan, me atacan. Uh, uh, hay algunos que no me atacan, ¿eh? Sí que me atacan, sí que me atacan. Mirad lo que tengo. Pero da igual, ¿no? Vale, perfecto. Pues os reviento. Tú tienes algo que me interesa, además. ¿Vas a ser el primero en caer? ¿Qué me ha dado? ¿Eh? ¿Eh? Powerster, perfecto. Hacerlas así y matarlos lejos. Eso es el powerster. Uy, 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 uy. Mi casco, ¿eh? Me revienta. Y porque antes no me atacaban, se habrá bugueado, ¿no? Puede ser. No comas, no comas. Me gusta, me gusta disparar, ¿eh? Venga. ¡Hala! Queda uno, ¿no? Dos. ¿Dónde está? El otro que queda, los dos. ¿No están? Aquí, 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 aquí. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Hala, venga! Tú, siguiente, venga, también. Lo tontito. Pero esto, ¿esto qué es? Ah, a lo mejor es infinito, ¿no? Puede ser. Mira, voy a hacer una más y si no puedes... Caballero, lo siento, pero no salgas de su casa. ¿Qué quieres que le diga? Porque es que estoy un poco cansado ya, ¿eh? Sinceramente. Ahora vendrán por allí, ¿no? Digo yo. Vean ahí. ¡Venid! ¿Cuántas invasiones son? ¿Qué leches? ¿Qué traen? Y una bruja aquí también. A ver, tú. Venga. ¿Había un bicho con ellos o eran cosas mías? Me la da pa' mí. ¿Qué es eso? ¡Qué chulo el bicho! Yo quiero esto de mascota. Mira cómo gira. Pop, pop, power ranger. Este es tu comando. Yo quiero subirme en esto. ¿No puedo subirme? Qué chulo, ¿no? ¡Hala! Un momento. Sí, estos me atacan a mi casa. Por eso me salgo de la invasión. Es que sé en dónde vive. ¿No sois stalkers? ¿No sois fans? Ah, ¿qué de este...? ¿Tengo que matar al bicho? No, hombre, que me cae bien. Pues nada. Lo siento, compañero. Pero es que me obligan. Yo te quería como mascota, pero nada. Estas diferencias nos pueden. Me doy una montura. ¿Más? Oye, de verdad, caballero. Tengo usted mucha suerte. Pero yo me voy a investigar el barco que hay por aquí. Que vaya bien en la vida, ¿eh? Bueno, si vienen por aquí los mato, pero es que de verdad. Oye, de verdad, ¿pero cuánto tiempo tengo que estar yo así? Encima ya no sé ni dónde vienen. Ah, de allí. A ver, esta es la última, ¿eh? Creo que esto es infinito, ¿eh? Creo que la líe. Claro, hasta que no acaben a lo mejor con el pueblo, pues... No se quedan tranquilos, ¿no? No me da igual. Tengo habilidades para baños. Voy a estar así eternamente. Voy a estar así todo el día. Y es que me cubrí, ¿eh? Qué timo. Sí, me da de espalda, pero ¿este hombre quién es? Ah, que tienen brujas y todo. Ah, que la brujas pelea contra ellos. ¡Vamos, vamos, bruja! ¡Dale, dale! ¡Dale! Ah, no, que los están ayudando. ¡Me cago en...! Yo pensé que estáis de mi parte. ¡Me cago en...! ¿Ditas? Sí, sí, tíame lentitud. ¿Más? No, 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 ya me cansé. Mira, me retiro. Hola, voy al barco. Tengo veneno durante... ¡Madre mía! Oye, se meto un cubo de leche. ¿Creéis que pierdo las habilidades? Oye, lo siento. Que el caballero que pelee todo lo que pueda y que haga lo que sea. Pero yo es que paso a defenderlo más porque es que me voy a pasar ahí todo el día. Además, no pueden entrar. ¡Qué asco de veneno, mach! Cuerno de cabra. Tengo el cuerno de cabra. Así puedo avisar cuando vengan mis enemigos. ¡Hola! Uy, qué pesado el veneno, eh. Estoy poniendo nervioso. Uf, menos mal. ¡Opa! ¿Y aquí qué... qué? ¿Qué es esto? O sea, es un barco pesquero. Sí, sí. Pobrecito. Así es que ni le voy a robar, fíjate. Es que me da esta pena. Bueno, tiene... Bueno, las esmeraldas sí, eh. Y los pescados, pues... La verdad es que... Bueno, en verdad... El pescado me viene bien. Suerte marina, atracción. ¡Oye, oye, oye! Pero si tengo una cañaza. Los pescados sí, ¿sabes por qué? Porque... Así, cuando veo un gato... Puedo coger... Que quiero gatos, eh. Es que quiero animales. Ah, na, caballero, olvídese. Sí que le voy a robar. Aunque no está en el barco, la verdad. O sea, eso es muy mal. Mal barco pesquero, oye. Pero sí que le voy a robar. Porque es que, de verdad, yo quiero... Yo quiero un gatito, eh. Ahí está. Quiero un gatito. Y esto me lo llevaré yo. Para cuando vea un gato, se lo doy. Caballero, está usted por aquí. Esmeralda, perfecto. Muchas gracias. Oye, muy amable. Gracias por su contribución a la ciencia. Y al poder tener mascotas. Perfecto. Esto lo guardamos en la mochila. Si vemos un gato, se lo damos. Si no lo vemos, pues no se lo damos, obviamente. El totem. Esto no lo voy a esconder porque... Oye, poco se habla de toda la experiencia que estoy consiguiendo. Me parece espectacular. Vale. Esta ballesta... La verdad es que me vale de poco. Vale. Yo quería ir... Ostras, que quité los shaders. Tremendo. Siempre me pasa lo mismo. Yo quería ir... ¿A dónde quería ir yo? Mira, aquí está el dirigible. Yo quería ir a donde... Se me acaba de olvidar, eh. Bueno, habrá alguna dungeon submarina por aquí. Sería espectacular. Pero creo que hasta aquí, en verdad, he llegado, ¿no? No hay nada más. Oye, qué pesado la invasión, tío. Que me da igual, señor. Por favor, defiéndase usted. Que es mago, ¿no? Tiene cosas de mago. Pues ya está. Hala. Mala suerte. A ver si he encontrado a otra persona. Lo que molaría. Mira el delfín. Yo tengo la suerte del delfín. Ahora he nado más rápido. Nado con delfines. Nado con delfines. Ay, es que me choqué. Mira, he nado con delfines. Bueno, bueno, bueno. Ojo. A ver si puedo sacar una foto. A ver, a ver. A ver cómo me acompaña. Bueno, he sacado 40 fotos, además. Alguna... Alguna vale. ¡Qué chulo! Mira qué bueno que es. Oye, esta habilidad ni tan mal, ¿eh? Porque como encontré un delfín... Es que me recuerdo todo el mar. Recorriendo el archipiélago. Donde tocan el tambor. Ah, ya se cansó de mí. Oye, qué rápido se cansan los delfines, ¿no? Pensé que... Bueno, si lo amarro... Bueno, sería un poco esclavismo, quizás. Pero bueno, podría, ¿eh? No sería una locura. O que quizás... No, mejor no, por si acaso. Que luego... Se me lía por aquí. No creo que haya nada más. Por cierto, este bioma está bastante facherito, ¿no? Esta torre, en verdad, ir aquí abajo... Como que no vale mucho la pena, porque... Realmente... Realmente vale la pena. Esa es la pregunta. ¡Eh! ¡Un loro! ¿Cómo se investigan los loros? A los loros. La semilla, ¿no? ¡Lorito! ¡Un semilla! Claro, pero yo no puedo llevarme a la casa de aquí, ¿no? Porque están muy lejos. Tengo un loro... ¿Se teletransporta conmigo? ¡Se pone en mi hombro! Eh... Soy la persona más feliz de este mundo. Soy la persona... Vale, voy a teletransportarme. Como se me muera el loro, probablemente me ponga a llorar en directo, ¿vale? No tengo experiencia. ¡Lorito, ven! ¡Vente, vente! No, vente, vente. Vente aquí conmigo. Súbete. No, pero súbete, hombre. ¡Súbete conmigo! Ven con tu dueño. No, vente aquí conmigo. Ostras, que horrible se murió, ¿eh? ¡Lo traje! No me lo creo. No me lo creo. Me voy a traer 40.000 loros. Me voy a traer 40.000 loros. ¡El lorito hermoso! Tengo un lorito, tengo un lorito. Creo que de hecho se ponían a bailar, ¿no? No, no sé. Creo que era un bulo. Creo... No sé. No sé ni cómo... Bueno, ni idea. Aquí está el pollito. A ver si tienes compañero. No problema. Por no tener compañero. ¡Tengo un lorito! Vale, pues nada. Pues hasta aquí el directo de hoy. Mira con el arco iris. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita vista! Espero que os haya gustado este vídeo y intentar subir vídeos más de esta serie pequeñita. Usualmente, incluso en el siguiente, creo que podemos ir a luchar contra el bicho ese de... ¿Cómo se llama? El Guardian. Un bicho bastante poderoso. Yo creo que podemos vencerlo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. ¡ÚSALO TODOS! Y... ¡Adiós! ¡ÚSALO TODOS! ¡ÚSALO TODOS!